El programa este. Aquí, en este programa está una de Airflow. No sé si ya lo miraron. Airflow Testing es básicamente la base que te va a enseñar a ti a cómo meter el certificado final de una máquina cuando ya se pone en marcha. Cuando ya tú terminas de hacer la instalación del equipo, lleva varias cosas que tienes que configurar y anotar y aparte, como técnico, tienes que llenar una forma sobre la puesta en marcha de la máquina. Entre ellas tenemos el Temperature Rise, cuando está en Heating Mode, el Delta T de Cooling Mode y Heating Mode. No sé si ya lo miraron en esa parte y si no, ahorita lo vamos a explicar un poco. porque hoy vamos a tener manos a la obra. Vamos a hoy a soldar y vamos a hacer vacío y vamos a recuperar refrigerante y todo ese rollo. Pero, si no lo han visto, ese programa está aquí. Se llama Airflow Testing. Ahí mismo en el programa. Si no, apúntenlo para que ustedes vayan y lo revisen. en Airflow Testing. Lo que pasa que de ahí depende y desprende lo que usted va a ir a aprender allá afuera, lo que usted va a ir allá a hacer afuera. Vamos a empezar a combinar. A partir de ahora ya las clases van a ser una hora y algo sobre lo que ya se vio y lo más importante, machacarlo y luego ya vamos a meter siempre ya manos a la obra. Así que, ajá. Sí, sí. Sí, sí. Para guardarlos, ahorita puedo regresar a él para que ustedes vean cómo se guarda. Si vas aquí, déjame conecto aquella luz para apagar la luz y se vea bien. El programa está muy súper sencillo, solamente que hay que encontrarle. Les voy a decir también que hablé con los de técnico support de este programa y lo que ellos me están diciendo es que trabaja pero bien al 100, como dicen por allí, con Firefox. Si ustedes usan como Internet Explorer o como Google nada más o como que usen Safari para los que tienen Mac se complica más usar el software pero el software trabaja más completo con Firefox. Ajá. Sí, yo hablé con ellos y les digo bueno y por qué por qué no me habías dicho, por qué hasta ahorita me dices porque pues supone buenos días. Van a agarrar un cafecito antes de iniciar para necesario y es que si te vas a si te vas a esta parte de acá de arriba Denny, acá la parte de arriba donde está tu profile, ahí en esa parte abres y donde lo que es te vas a ir donde dice el dashboard dashboard de todo y esos certificados o test que ya hayas hecho te van a aparecer aquí abajo. No, donde dice dashboard. Vas donde dice dashboard todo completo y ahí aparece tu profile junto y aquí abajo de este lado ya te va a aparecer lo que es ¿cómo le aparece ahí Juan? ¿A usted? ¿Cómo le aparece? ¿No está en el programa? Ok. Si quiere ábralo. si lo miras tus assignments ahí aparece donde está si miras vas donde dice el dashboard escucha míralo ahí enfrente dices ahí vas a donde dice dashboard acá arriba luego aquí abajo están tus assignments tu progreso los completados y los que debes y ahí aparece entonces te vas un poco hacia abajo y vas a encontrar los assignments el leaderboard tus puntos y los certificados hasta aquí hasta abajo cuando ya hayas cuando ya hayas completado un certificado lo vas a abrir allí y te va a aparecer el certificado y le vas a poder dar aquí le puedes en esta en este lado lo puedes una de dos presumir en facebook de que ya pasaste ese certificado o lo puedes copiar el link y enviárselo al instructor no necesariamente me lo puedes mandar porque yo veo aquí de todos modos quienes ya hicieron sus assignments ¿verdad? pero aquí en esta parte es donde se le hace click y automáticamente la computadora o todo esto te lo va a empezar a dejar que lo bajes ahí y pues ya es todo entonces pero vas viendo todos los certificados que ya tienes aquí ¿no? ahí es donde se ve ya los puedes bajar todos todos los certificados ahí aparecen los que ya tienes aquí y ya los puedes bajar ¿verdad? de esa forma te va te va a ayudar por así decirlo ¿no? para que que bueno ahora sí déjalo lo espando porque yo necesito que se vea más ¿cómo le va Luis? sí es lo que está comentando aquí este Enrique también que anda desvelado y Juan también trabajan trabajan de noche sí pues es parte del día hay que ir a trabajar oh si fueron los tubos sí sí de tubos hay unos no sé de quién sean ahí ahí los 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 que están ahí arriba ah no son de son de son de ahí está y y acá hay otro por acá donde puedes hacer igual todavía hay que hay tubos y todo tú no viniste la semana pasada y los trajiste eso es Tokio ok bueno entonces déjenme explico lo de lo de este rollo de aquí eso se llama el airflow airflow testing ok ok Bueno, esta clase de aquí, esta clase de aquí, este es el más importante para un técnico de aire concienado. Ya vimos la semana pasada sobre los evaporadores y los condensadores y explicamos, casi, casi le dimos buena al superheat y al subcooling, ¿verdad? Yo creo que ya lo tienen entendido, ¿verdad que así lo hice? Ahora, este de aquí, este es el Airflow Testing. Cuando se hace una instalación de aire concienado, después de que usted haya hecho esa instalación, hay que poner en marcha el equipo y poniendo en marcha el equipo, se tiene que asegurar que usted no tire el manual de ese equipo. Cuando lo instale, por favor, repitan conmigo, no voy a tirar el manual. ¿Por qué este manual es el más importante? Ya les he dicho anteriormente que sin el manual, usted se va a andar quebrando la cabeza. El manual es el que trae toda la información del equipo. Este que yo tengo aquí, le corresponde a esta máquina que acabamos de instalar la otra vez. Porque la que teníamos, era una máquina viejita, no sé si se acuerdan la que teníamos. Ahora pusimos otra máquina, una nueva, una Ultralonax, donde ustedes no pueden ver la flama. Pero, la instalamos y tenemos el manual aquí porque no queremos perderlo. Por lo regular, ese manual cuando se instala el equipo, ese manual viene adentro de una bolsita y ese manual se tiene que poner en un área donde el técnico que vaya a trabajar la pueda ver. No lo deje adentro del equipo, nunca. Ese manual se saca para afuera y ese manual, yo a mis técnicos les tengo dicho que cada vez que se haga una instalación, se saca el manual adentro de la bolsita, como viene adentro de la bolsita y le ponemos un tornillito a un ladito de la máquina o así o arriba donde se vea. De modo que el técnico cuando venga, ahí está el manual. No lo tire, tampoco se lo dé al dueño porque el dueño no lo va a cuidar. El dueño no sabe de la máquina. Si él quiere, usted le puede dar el número de serie nada más y que él lo baje. Lo puede bajar manualmente, pero este tiene que estar siempre al lado de la máquina para el técnico. Si tú fuiste a hacer una instalación, saca ese libro y ponlo allí. Para cuando venga Luis a hacer esa máquina y algo se le atore, él pueda sacar el libro y lo pueda leer. Y dice, ah, ok, esta máquina me está tirando código. Aquí vienen los códigos. Entonces, si yo me voy a la tabla de contenido de esta máquina, voy a leer la mayoría de las cosas que vienen aquí que son importantes. Escríbanlas. Tabla de contenidos importantes en la máquina. Tabla de contenidos importantes de las máquinas. ¿Qué es lo que yo necesito saber para hacer esa instalación? Para dejarla puesta en marcha, como debe de ser, para hacer todas mis calculaciones, para poner todos los ductos diseñados, para ponerle el gas necesario, la presión necesaria, para yo saber qué presión estática tienen los ductos, para todo esto, esta tabla de contenidos, tiene que aprendérsela y ponerla en práctica y apúntela. Tabla de contenidos, requerimientos y códigos. Hay que leer el manual y hay que ir luego, luego sobre los requerimientos y los códigos. ¿Para qué nos sirven? Para la propia combustión del aire. Propia combustión del aire. Apúntenle. El clearance para materiales flamables. ¿A qué distancia yo puedo poner el calentón de materiales flamables? Y el clearance o qué distancia yo tengo que tener de un lado a otro para poder trabajar en ella. Capacidad de calefacción. Instalación en un garage. La instalación en un garage no es la misma que la instalación de un ático. Combustión y Ventilación apropiada. Combustión y ventilación apropiada. Cuando hablamos de combustión, estamos hablando de esto de aquí. La propia combustión, la flama que se produce y el ventil apropiado para sacar esos gases ya quemados adentro. Aunque esta máquina está aquí adentro, con la propia combustión, no nos hace daño a nosotros. Y estamos aquí mismo. Pero si esta máquina no tuviera la propia ventila para sacar esos gases tóxicos, que son el residuo de la combustión del gas con el aire, esos gases se quedarían aquí. Y entonces ahora nosotros estamos expuestos al monóxido de carbono. Instalación del furnace. Instalación del furnace. Instalación del furnace. Entonces tenemos el plenum. Esta caja de aquí que es para distribuir el aire, para distribuir, para hacer las tomas de los ductos. Esta caja se le llama plenum. Y los otros son los ductos de aire. Pueden ser ductos cuadrados, pueden ser ductos flexibles. O en este caso que tengo, también puede ser ducto redondo, tipo espiral. Esos que están arriba son redondos. Tipo espiral. A esos les llamamos tipo espiral por la forma en que están construidas. Pareciera como si fueran en espiral. La forma que tienen las costillas. Plenum. Aquel es plenum y estos son flexible ducts. Los flexible ducts. Los ductos. No se dice ducking. Olvídense de esa palabra. Si por allá afuera usted le escuchan el ducking, no se dice ducking. Eso quiere decir como patear, como pato. Se dice ducting. El ducto. Si usted escucha que alguien lo dice, pues está bien que lo diga, pero no es correcto. Se llama ductos. Y si yo quiero decir ducting, me refiero a todos. De ahí viene la palabra ducting tape. O el tape que para ductos. Los ductos vienen, estos que nosotros instalamos, vienen en dos ratings. Dos tipos de ratings en los flexibles. Viene el rating R6 o R6. Bueno, ¿de dónde viene la palabra R6 o R8? Ustedes saben que también nosotros como contratistas de aire cocinado, también instalamos insulación. Pero la insulación trae un rating o un valor agregado para poder retener el sonido o para poder retener el calor. Entonces, cuando hablamos de los ductos que nosotros usamos, usamos dos tipos de ductos. Un ducto que es R6 y el otro es R8. Los dos son tipo comercial y residencial, solo que el R8, por lo regular, está regulado por el Estado de California bajo el título 24. Otra vez, póngale allí, R8, es regulado por el título 24 del Estado de California. En la instalación de un furnace, vamos a aprender sobre ella. Vamos a instalar, vamos a planear antes de instalarla, planear dónde se va a poner. Ya sea que nosotros mismos hagamos la decisión de dónde ponerla o el cliente nos diga dónde ponerla, siempre y cuando trabaje bajo el layout que nosotros queremos hacer. Por lo regular, cuando nosotros vamos a hacer una instalación de un aire cocinado o un furnace, nunca la ponemos en la casa o en el mero centro de la casa. nosotros la ponemos casi siempre en una entrada posible para que sea fácil de servir, para que el técnico en cuanto se suba, ahí está la máquina. No que se suba y que tiene que caminar de rodillas como hasta allá para llegar al ático, para llegar hasta donde está la máquina. Se sube al ático, abre el crawl space o la entrada del ático y luego la máquina está hasta por allá. No es así. Si alguien le instala un tipo de máquina así, es porque una, definitivamente, no había espacio donde ponerla o no sabía lo que estaba haciendo. ¿A quién se le ocurre poner una máquina como hasta allá, hasta el fondo y la entrada está como por allá del otro lado? La idea es de que bajo el código tienes que ser 36 pulgadas o tres pies máximo del ático que en cuanto entres tú, ahí está, 36 pulgadas del ático. Ese es accesible y eso es código. Código de instalación, 36 pulgadas del ático. Tres pies. Luego, gas, supply y piping. El gas supply y el piping. Estamos hablando de que los BTUs de la máquina van a dictaminar cuánto volumen de pies cuadrados de gas se necesita para suplir esa máquina. De modo que si yo tengo esta máquina de 100 mil BTUs hasta allí puedo ponerle un tubo de media. Ya pasados esos 100 mil BTUs hablando de 150 mil, 200 mil BTUs necesito necesito una pipa de tres cuartos. Buenos días. Por eso, gas, supply, piping. Ahí, si ustedes lo pusieron, el gas que va a suplir a la máquina tiene que ser acorde a los BTUs necesarios. Si yo le traigo una pipa más bajita que media para suplir 100 mil BTUs, esa máquina no va a prender. o si quiero meterle yo el gas necesario para una máquina de acorde a los BTUs de la máquina. leak testing del gas el leak testing del gas o fuga de gas en las líneas de gas por lo regular se hace a 15 PSI. Se compra un conectado al tubo y ese gauge le va a medir los PSI que usted le va a meter. Puede meterle con nitrógeno o puede meterle con un compresor, ahí no importa. Ahí es línea de gas, ahí no importa, puede meterle gas comprimido pero son 15 PSI para testear fugas de gas. Antes de conectarlo a la máquina por lo regular si lleva inspección el inspector le va a pedir a usted que le meta 15 libras de PSI para que usted lo deje 24 horas hacia el otro día él tiene que venir y ver que no haya bajado el gauge, que no haya bajado la agujita, eso es para asegurarse que no hay fugas en la línea de gas y entonces él ya te da luz verde para que la puedas conectar ahora sí. Altas alturas o conexiones sobre el nivel del mar, no a nivel del mar sino sobre el nivel del mar, cuando se trata de conectar una máquina a más altura del nivel del mar se tiene que considerar al fabricante. Un ejemplo, lo bueno que estamos en California y California es uno de los estados más chingones, que me diga otra cosa el que aquí tenemos todo, entonces yo pongo esta máquina aquí a nivel del mar pero si yo quiero ponerla en Big Bear ¿cuántos pies estamos de diferencia en altura? Por lo regular 7000 a 8000 pies, entonces eso va a dictaminar el peso y las presiones del gas que yo le tengo que poner si hay gas natural en Big Bear que a todo dar si hay porque hay muchos restaurantes allá que usan gas natural ahora cuando hablamos de al ajuste de temperaturas y alturas y presiones del gas por lo regular el fabricante le va a decir a usted si yo fuera usted lo apunto tengo que consultar con el fabricante si el calentón o la calefacción va a funcionar así como está o tengo que conseguir un kit un kit con con k y y t un kit para contrarrestar la altura recuérdenlo no vayan a esto es muy importante porque no vayan a agarrar un jale en Big Bear y luego ustedes no se acordaron de lo que les dije tienen que preguntarle al fabricante si por ejemplo yo tengo esta máquina que es un American Standard yo voy a ir a ponerla ya antes de salir de aquí de con Manolo de que la compré de allí él trabaja para American Standard le digo hey esta máquina necesita un kit para Big Bear necesito ajustar las presiones y si él me dice que todo está bien que no hay problema así va a funcionar ok listo pero si él me dice ah no te tienes que llevar un kit y hay que hacerle unos ajustes a la válvula de gas para que pueda trabajar ahí arriba hay que cambiarle de orificio el orifice que entra hay que cambiárselo hacerle una modificaciones para que pueda trabajar allá porque recuerden que el aire que nosotros tenemos aquí a nivel del mar es el adecuado para la propia combustión pero cuando llegamos a una altura más arriba el aire ya no tiene la misma densidad que aquí y va a necesitar más aire entonces para que haya la propia combustión se tiene que hacer una conversión si es que fuera necesario como por ejemplo las máquinas que nosotros instalamos solamente necesita que les cambiemos el pressure switch solamente no necesitamos hacerle nada a la válvula de gas solamente tenemos que cambiarle el pressure switch es todo por lo mismo por altura porque no si si en esa en esa por eso nos voy a llevar una carrier que tengo que hacer allá va a funcionar bien allá eso es para que ustedes tengan siempre en cuenta eso ahora el aire cohesionado no hay problema porque no necesita del aire para trabajar en cambio el calentón si necesita del oxígeno el aire para la propia combustión no al que está vendiendo allí ellos deben de saber porque ellos trabajan para esa marca y ellos toman clases de esa marca para que le puedan decir de hecho este tipo de máquinas y las máquinas como las carrier o este tipo de máquinas estas dos marcas por así decirlo y la marca train son las más estrictas no te venden al público en general al menos que tenga licencia y aparte de que tenga licencia tienes que ser dealer de ellos que quiere decir que para que yo pueda vender yo necesito tener un store front o un shop así como este y luego tengo que recibir el entrenamiento adecuado para poder instalar esa máquina no me lo van a dar hasta que yo haya tenido el entrenamiento de mis trabajadores y mío también y entonces una vez pasaba el entrenamiento ya puedo comprarlas mientras no porque porque lo que menos quieren ellos que tú sin experiencia vayas instales esta máquina allá arriba y que no sepan ni qué pedo y al último no tengas que regresar clamando garantía no pues no sirvió ahí está de regreso pero pues el problema es que nunca recibiste entrenamiento ajá Unidos ¿Qué Birdo a Chang'em? miej IN ele a a a a a-a ¡Gracias!